Música Ahí está la locura de tu roja que despliega a Bumbo, que despliega a Cepertina y Corfetti que le pone color al partido del día de hoy Mejillones forma con un 1-4, 4-2 y Linares con el clásico 4-3-3 La pelota la tiene por la banda derecha, el Enco Deportional va a sacar el centro Sacó el centro por abajo, la tiene Julio Castro Sacó remate en primera y a Chica, trabada por el defensa central La pelota llegó en manza, la mano de la quiero Álvaro González Primera escaramuza, primera llegada del depo Rodolfo Andrés Saez, Saez Y la victoria del Autaro de Wynn sobre Puerte Rengo por dos tantos Pero espérame que la tiene Tenor y el toque por la banda derecha para Arona Y a ver qué es lo que hace Arona, 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 no puedo resolver bien La tiene Matías Parra, a ver qué es lo que hace Matías El toque para Valter Rosas, Rosas mete el centro por abajo Reboto, el toque de Castillo, excelente la recuperación de Castillo Tenorio, Tenorio para Iñárez Julio Castro, la leva para buscar acá al Saldana Y se viene el Ñuble, Saldana, Tenorio, gole ¡Gol! 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 ¡12 minutos! ¡Qué golazo, Carlos Cornejo! Pancho López que nos vieron más cerca, cómo le fue la jugada del gol ¡Pelota muerta para el cuadro del Vega Puerto! Y dos candidatos, va a venir en tiro libre, le pegó Muy elevado el remate No lo vas a hacer, para que vea cómo es delestrizante esta división La recupera el enco del mexicano, mete larga la puerta A ver si es que lo sorprende Metió un remate Desde casi 40 metros La casaquilla número 20, Matías Saavedra El Conti, Diego Fuente, por la banda izquierda El toque para Julio Castro A ver cómo abrimos caminos y terrenos Bueno, el toque para Castro Que se quiere meter en ofensiva, está Castro ¡CASTRO! ¡Está el contrario! ¡Lo salvaron! ¡Ira el segundo de Iñárez! Aparición Fastambal de Tenorio por el centro Puedo haber sido el segundo del partido de Carlos Cornejo Casi, casi, cuando el depo Ataca con todo el enco del megapuerto con Ronnie Leiva Leiva con la pelota, Leiva, bueno el pase Para que venga Pizarro, remate de Pizarro Y la parte donde está jugando Parra es la parte más blanda Con la banda derecha, bueno el toque para que se venga el lunes A Saldáñez, bueno para Tenorio Avanza Tenorio, campo abierto, bueno el pase para Saldáñez Puede caer el segundo ¡Saldáñez! ¡Palo, palo, 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 palo! Le metía un globito Entrando en el área Y con Saldáñez Álvaro González Para toda la gente de PSG Que es parte de esta gran familia Recordá que mañana PSG Tiene apertura especial Desde las 10 y media de la mañana Hasta las 2 de la tarde Y estaré yo atendiendo incluso Álvaro González La gana Tenorio Saca remate Pipe ¡Tenorio! Viene el centro No iba la pelota Quintica, la cabeza recada No puede llegar a recada para Vigares Le recupera Castillo Que están todas las segundas pelotas Castillo Sacó remate ¡Castillo! Le hubiese sido Un premio extraordinario Para Castillo Con el remate Que sacó más de 40 metros Se tuvo confianza El muñeco El gato que quiere salir Para el depo Tocando con Julio Castro No quieren seguir A buscar el depo Si viene Tenorio Tenorio el segundo Tenorio Tenorio ¡Ahí está Julio Castro! Pudo haber sido El segundo del partido Se metió Tenorio Por la banda derecha ¡Qué importante ha sido Tenorio En el partido! Ayayay Pudo haber sido El segundo del depo Los acompaña Otra vez De pasión De Roja Cuidado que se quiere Meter el cuadro Mejillonino No viene para con Fariña No pudo despejar La Matías Parra Sale con todo Mejillones Con Matías Saavedra Saavedra Se aclaró la pelota El contra Diga Fuente Marietta Larga la pelota Para que llegue El Krimon Saga a pelear en ofensiva Dale Krim Dale Krim Dale Krim Krim la remota Saldana Gol Brazo De Taquito De Taquito De Taquito Gol De Deportes Lumares Hílder Saldana Que le metió Un taco de fantasía Cuando el Krimon Saga remetido Por el centro Y salió chica Muy bien Arquero Álvaro González Que da un rebote Y apareció Como perdiñero Hílder Saldana Ríos Segundo gol En su cuenta personal Y segundo del partido Se retira Pero antes Me voy conmigo El seto Lo gana Deportes Por 2 a 0 Que golazo Del depo Carlos Cornejo Lo gana el depo Por 2 a 0 Que enorme El toque largo Para que se venga Chris Manzano No cancilla Vamos Chris Se viene Manzano Dale Milagrito Se viene Milagrito Dale Milagrito Que avanza No cancilla Se viene Milagrito Le pone Milagrito Milagrito Que quería fusilar A Álvaro González Se acabó el rebate Chris Manzano Pudo haber sido El tercero del partido A Rodolfo Sáez Bueno Llegado del depo El triunfo se queda La gente se retira Alfredo Se acaba la jornada Viene el centro Viva la preta de cabeza La dejó muy bien Farinha Y se termina Señoras y señores El tercero del partido Lo gana el cuarto Porque es por 2 a 0 El gole de Felipe Tenorio Y de Edgar Saldaña Vivimos